¿Estás grabando ya? Sí, sí El juego se llama Salta al banco El objetivo es hacer el número máximo de toques posibles Pues venga, vamos a ver Le da un toque, tiene que correr al banco, saltarlo de vuelta para volver a incorporar a salvo Vale, vale, venga, rápido, hacerlo Vamos a proceder a hacer un ejemplo Eso, eso es lo que... El que saca no corre Procede, procede Gracias Está bien la idea, la idea de desplazarse a un sitio y hacer algo me parece muy interesante ¿Venga, vamos a otro ejemplo? ¿Con qué, con qué? Lo mismo, ¿no? No, déjalo, déjalo El próximo día lo mejoráis, ponéis objetivos motores Y pensar más cosas que podéis meterle, pero es buena la idea Hoy han hecho una cosa... esto es diferente Me importa si coja las cosas y viene el año primero Pues vete, vete, tú no te preocupes Venga, otro, otro Para nosotros Venga Pues nuestro juego se llama Pillar al vuelo Y consiste en una línea de salida con un móvil Tenemos que desplazarlo hasta una línea de meta Para que ese móvil cuente en la línea de meta Tiene por detrás de la línea un compañero cogerlo Hemos puesto cinco niveles De menor a mayor Y dependiendo del móvil Es más, de menos difícil es más difícil Empezamos con un balón de boli Y acabamos con una indiaca Cada vez que se cae al suelo Tenemos que volver a la línea de inicio Y volver a intentar llevarlo Y tiene que tocarlo primero Una persona, todas las personas Y después esto que libre Primero lo toca una persona del grupo Hasta que lo toquen todo Una vez lo han tocado todo Ya esto que libre Pues venga, a ver Habéis durado poco, eh Bueno, ya esto que libre Coge abajo Ya la talla Vamos, vamos, vamos Este sería el más Seguro, último nivel ¡Bien, bien! Ya está, dejadlo El tema es que Tenéis que dejar Que todo el rato O sea, que no haya toque libre Sino que todo el rato sea ¿Sabes lo que digo? Eso es lo interesante Pero es que así es como se corre más Claro Venga Eh, otro Como siempre el Álvaro lo envía Toma un poco Ya, pero Es que eso no va a ser Pues venga, empezá Vale, nuestro juego es la bola loca Básicamente ¿La perdona? ¿La qué? ¿Eh? ¿El nombre ha dicho? La bola loca o pase que voy Todavía no lo he dicho Bueno, es igual Pero bueno El nombre importa Van a ser dos filas En este caso son de tres personas Va a ir pasando la bola En toque de dedos O como podáis En zigzag En el momento en el que pases la bola Tienes que Cruzar por detrás Y colocarte en la siguiente fila Y así sucesivamente Hasta llegar al otro lado Perfecto, a ver Los puntos Bueno, los puntos los explico Debo Sí, sí No, los puntos que Cuando llegues a un sitio Existen dos maneras de ganar puntos Una es un ciclo entero De diez toques En el cual cada vez que llegas Tira uno, dos, tres En el momento en que se llega a diez Es un ciclo entero Se consigue un punto Si se llega hasta el final Sin que la bola caiga Se consigue otro punto Vale Venga Uno, dos Tres 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 Bien, bien, muy bien Está Está bastante bien Se puede mejorar incluso un poco Pero está muy bien O sea, ir pensando en otras cosas ¿Quién le queda más? ¿Algún grupo queda? ¿Habéis puesto todos? ¿Quién no ha expuesto? Todos, ¿no? Pues unas máquinas, perfecto O sea, lo hemos hecho incluso a tiempo Que había uno que se tenía que ir a la I-55 Que ya se ha ido No, era otro también Pero que lo hemos hecho justo ¿Has visto? Ya os podéis ir